Yo os quería preguntar un poco cómo eran las casas tradicionales y también me gustaría saber si había una palabra diferente para cuando cerrábamos la puerta de casa con llave. Apechar. Exacto. O cuando cerrábamos simplemente para... porque la gente no cerraba la puerta. Atrancar, ¿sabes? Decían que cerraba la puerta de abajo o ya a la noche se cerraba el postigo. El postigo por el día estaba abierto y luego apechar con la llave es apechar o desapechar para abrir. Y si era solo arrimar la puerta y no cerrarla con llave, ¿cómo se decía? O también se decían las abuelas, decían, arríedala pa'cá. Pero qué bueno que las casas en todas había... Arríedala pa'cá o arríedate, es arríedate, ponte pa'lá. El desván estaba en todas las casas encima. Aquí era el sobrao. Tenía un sobrao en las casas. Sí, en todas. Todas tenían el sobrao. Y encima el sobrao no estaba de tabla, encima del sobrao estaba la ripia. La ripia era de jara y escoba. Y encima las tejas, así. Estaba fresca en el... Más caliente. Y más caliente en el invierno. Y los animales... Bueno, tenía cocina, me imagino. ¿Dónde estaba la cocina? La cocina pa' la punta. Estaba en la casa. La cocina decía, es decir, la cocina pa' la punta adentro. Pa' la punta adentro. Los animales en el cobrado. Y luego había una habitación y ca' una alcoba. La alcoba era esto. Y no tenían casi ventana las casas. Las puertas eran... Las puertas eran mibajas. Eran mibajas. Pero los animales nunca estuvieron dentro de casa. Estaban en el corral. Y no tenían corrales las casas delante. La casa que tenía corral delante, las dos o tres que tenían, eran casas mejores. Aquí el corral estaba aparte de la casa. Algo aparte. Estaba aparte, sí. Y la lumbre se decía el murillo. El murillo es la orilla de la lumbre. Ah, claro. El murillo es la orilla de la lumbre. Sí. La donde rodeaba. Esto la señora María seguro que sabe mejor. Cuando se rasgaba un pantalón, una camisa, no se tiraba, ¿verdad? No, eso nunca, hombre. No se podía tirar, claro. ¿Qué se hacía? Pues había que zurcirlo o ponerle un remiendo. O echarle un capote, ¿qué decían? En la rodilla, los hombres que se le rompían, pues siempre se le ponían remiendos. Sí, decían échale un capote. Y un capote era echarle un remiendo. Claro. ¿Y con qué se remendaba? Pues con otro viejo. Sí, pero usaba qué objeto. La aguja, eso siempre la aguja. La aguja y qué más. El hilo. El hilo se decía aquí. Claro. Muy bien. Lo que he cambiado, ¿eh? Esto, ahora son más caros. Los pantalones rotos cuestan más dinero. Eso digo yo también. Yo cada uno que veo aquí... Aquí cuando estaban muy rotos, se dice, estaban farpaos. Farpaos, muy bien. Farpaos. Pero que no me gusta esa modernidad de así, de verdad. Son modas. Estaban farpaos. Me gustaría saber un poco cómo era la mesa, cómo se ponía la mesa para comer y cómo se comía tradicionalmente. Pues mira, se decía, se retira para atrás el pote. Retira para atrás el pote significa que la comida ya está hecha. Y ya retiraron para atrás el pote. Vamos a eso. Y echaban pues en cazuela de barro y luego empezaron a venir los platos de porcelana, ¿sabes? Que cuando me daba golpes estaba esmurriado el plato. Estaba esmurriado. Primero en la cazuela comía la gente en la cazuela de barro, pero todos alrededor. Y todos bebían del mismo vaso. ¿Se comía con la cuchara o cada uno con su tenedor? Sí, sentados aquí comiendo de la mesa, cada uno iba cogiendo y luego unas jarras que tenían a San Antonio allí pintado, muy bonitas que eran y pasaba alrededor bebiendo la gente. Y de amorro, claro. Sí, claro. Sí, sí. Y no había entonces. Y los más viejos o los niños le daban con la cuchara de madera para que no se fuera a quemar. Porque claro, ya unos por una cosa y otros otras por prevención. Los viejos y los chiquitos comían con la cuchara de madera. ¿Cómo se decía aquí? ¿Sal y azúcar? ¿Era igual? Sí, sí, salía. ¿Y cómo era el... decíamos, pásame... El salero. ¿Sabes? El corcho del sal, porque el sal lo tenían en un corcho. El sal, muy bien. En un corcho, en una cuenca de corcho, era donde echaban el sal. O de madera. ¿Cómo podíamos azúcar? El azúcar había poca. Había poca. ¿Sabes? Solo comían azúcar pocos. No, pero había azucareras muy bonitas, ¿sí? ¿Se traía de Portugal o no? Sí, luego un saco, ya se traía de Portugal, un saco de 25 kilos. Y, sí, medio de Portugal. Además, aquí la gente para desayunar, desayunaban una torrada a la lumbre. No desayunaban leche como tal. Y el que no, pues decían, un tragico aguardiente, que es caliente el estómago. Es caliente, es... Bueno, claro, el alcohol, claro que lo calienta. Claro, claro. Sí. Y a la noche decían, bueno, arrímate, habrá que meterse a la cama ya, ¿sabes? Para el buchincha es calentar los pies, es calentar los pies, es calentar los pies. Algo habéis comentado ya, pero... Sí, el desayuno. ¿El desayuno qué se hacía? ¿Por la mañana? Bueno, pues por la mañana de lo que había, porque no había café con leche. ¿Qué se hacía? Alba, el amanecer, ¿cómo se decía? El venir el día. El venir el día. El venir el día. Y era el desayuno. El desayuno. Claro, de lo que había. Y amaneció. Y a las diez. Y tras que amaneció, y luego decía, a media mañana, para allá, para la hora del almuerzo. La hora del almuerzo es el mediodía, que el almuerzo ya te digo que es, aquí el almuerzo es bastante pronto. El desayuno se hacía con un trozo de pan, una torrada, untada con tocino, porque no había otra cosa, para el desayuno. Y después ya, de lo que había en casa. Y luego se decía, para merendar aquí, vamos a echar las cuatro, aunque fueran las tres y medio, las cinco, siempre eran las cuatro. Que es la merienda. La merienda. Vamos a echar las cuatro y a comer un muerdo. Pero eso más que nada era en la siega, tú. Sí, bueno, digo, el resto del año, ¿sabes? Luego ya se cenaba y al anochecer. Porque para ahí comíamos todo el día cuando íbamos a segar. Tras de anochecer. Luego los días eran ayer, antillere y tras de antillere. Y el ogaño, ¿no? ¿Cómo decían? Uguaño. Uguaño. Antaño. Hay una... Diga, diga. Hay uguaño y antaño. Ayer o el día o el año anterior. O el año anterior. Y otra que usaban las abuelas, de que eran antiguas, decían merkey. Merkey es que valió tanto. Merkey... Voy a comprar, en vez de ir comprar, merkey. Mercar, claro. Y decían, merkey, esto es, compré esto, merkey... Y esas palabras ya se han dejado de usar, ¿no? Pues sí, prácticamente todas. Dime, pues sí, pues sí, me lo tenemos. Ya vamos a dejar esto. Gracias.